Y oye como suenan, Chicos Tormenta Esta es mi vida, no quisiera contarla, porque en mi mente hay muchos abismos Que tu dejaste en mi alma agrafada, jugando conmigo Siempre se ha dicho que el amor es tan ciego, yo nunca pude despertar Y en el alma sigue ese deseo, que no me deja descansar Y si contaba cuando te perdonaba, y comparaba con un simple ladrillo Te aseguro que hubiera construido, mas que un castillo Pero el valor de mi orgullo es mas fuerte, y ya no quiero mas te esconder Y si la tentación te gana, no te quiero volver a ver Y si supieras, cuanto te perdoné, y a pesar de todo, te seguí queriendo Y ahora, Chicos Tormenta Que yo te amaba y eso nunca lo dudes, creo que algún día comprenderás Que nunca encontrarás a otro tonto, que como yo te supo amar Porque el que amaba siempre sale sufriendo, yo no falle, vayaste tu Aquí mi corazón estaba sintiendo, lo que jamas sentiste tu Y si contaba cuando te perdonaba, y comparaba con un simple ladrillo Te aseguro que hubiera construido, mas que un castillo Pero el valor de mi orgullo es mas fuerte, y ya no quiero mas esconder Y si la tentación te gana, no te quiero volver a ver Y si la tentación te gana, no te quiero volver a ver